¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenido a Canal y Noticias del Caer la Tarde de Este, 2 de julio de 2024. Saben ustedes que el 17 de julio, Pedro Sánchez quiere llevar al Congreso una especie de ley, de decreto ley, en donde se cuarte a los medios de comunicación. Todos aquellos medios de comunicación que critican a Pedro Sánchez, a su hermano, a Begoña y su corrupción adyacente. Están dentro de la categoría de panfletos o pseudo panfletos o vayan ustedes a saber lo que pasa por esa cabeza alocada del presidente del gobierno. Como quiera que es posible que se cuarte la libertad de expresión en función de que se chantajea a los medios no dándole publicidad institucional y se chantajea a las empresas privadas para que no den publicidad a los medios críticos con el gobierno, por eso nosotros pusimos en marcha nuestro canal de Patreon, nuestro canal de Mecenazgo, que necesitamos más bien urgentemente que ustedes salieran al mismo, en donde además emitimos vídeos que nos emitimos por YouTube, porque es una forma de financiar también este y otros canales, el periódico digital, en fin. Si se pueden hacer socios de Patreon, pues perfecto. ¿Cómo hacerse socios de Patreon? Está aquí en la descripción de este vídeo. Comencemos con Canarias. La cifra del paro se ha reducido, ahí ven la noticia, y todo el gobierno de Canarias parece que está muy contento, todo el mundo está muy contento, pero lo cierto es que en Canarias, teniendo una población de 2.200.000 personas, tenemos 166.000 parados. 166.000 parados. Bien, vamos a ir ahora a Jessica de León a hacer una valoración del paro en Canarias. Bueno, efectivamente es una muy buena noticia que el paro juvenil se haya reducido este mes en una cifra importante en Canarias, y que para este mes tengamos 1.600 desempleados menos, con respecto al año anterior, más de 9.300 desempleados menos en Canarias, lo que nos sitúa en una cifra de 164.000 desempleados aproximadamente, con esta reducción importante, como digo, del paro que nos sitúa ya en cifras de marzo del 2008. Con lo cual yo creo que Canarias está en la buena senda en cuanto a políticas de empleo activas, en este caso para la comunidad, además firmando con distintos sectores y subsectores precisamente por las distintas cuestiones que apuntaban las confederaciones, y es que los sectores necesitan cualificar mano de obra adaptada a las necesidades de las empresas. Ese esfuerzo también se está haciendo en materia de educación junto con el Servicio Canario de Empleo, y el objetivo es seguir firmando convenios con los sectores estratégicos de la economía canaria, con el objetivo de adaptar la mano de obra cualificada para que podamos llegar fundamentalmente a un colectivo que nos preocupa, que son estos menores de 25 años, pero también a los parados de larga duración, donde tenemos ese problema estructural de la economía canaria, donde la apuesta decidida es, sobre todo por el pie que nos llegará en el próximo mes, si todo sale bien, pues haremos formaciones específicas para estos colectivos mayores de 45 años, con el objetivo de recualificarlos, y con la firma, como digo, de estos sectores estratégicos de la economía canaria, intentar un mayor grado de empleabilidad. Pero como digo, las cifras del paro acompañan, la economía canaria sigue absorbiendo mano de obra, no hemos dejado, no se ha subido el paro en meses que suelen ser de menos tracción para el empleo, como puede ser el mes de mayo, lo cual es síntoma también de la buena marcha de un sector que está en boca de todos y que parece que demoniza, o en muchas ocasiones, como es el sector turístico que está tirando de la balanza. Miren, ayer entró en vigor una ley aprobada en otoño pasado en Grecia, en donde la jornada laboral va a ser de 48 horas a la semana, seis días a la semana, seis días a la semana. Es decir, que mientras en España Yolanda Díaz y esas excresencias políticas de sumar y Podemos pretenden que el trabajador viva feliz y contento con cada vez trabajar menos. Decía Íñigo Rejón que había que trabajar cuatro días a la semana y que todo el mundo siga cobrando lo mismo. En Grecia, que tiene serios problemas económicos y de productividad, les han dicho a los trabajadores que tienen que trabajar seis días a la semana. Yo he trabajado seis días a la semana, de lunes a sábado, y no pasaba nada. En el caso de Grecia, ese aumento en las horas de trabajo va acompañado de un 40% de subida salarial a las personas que hagan ese tipo de horario. Por supuesto, ese horario no se aplica a la gente que trabaja de noche, en fin, ese tipo de cosas. La diferencia de cómo entender la vida está clara entre lo que es Grecia y lo que es esta panda de indocumentados y de celebrados que no gobiernan en España. Dicho esto, hoy tendríamos que dedicarle este programa íntegro a Candelaria Delgado, que es la consejera de Asuntos Sociales, por comprimir el título total de su consejería, la consejera de Asuntos Sociales, porque han celebrado un convenio de modo que hay que darle formación a los menores que lleguen a Canarias. El paro juvenil, es decir, el paro de personas que están por debajo entre los 18 y los 25 años en Canarias, sobrepasa los 8.000 jóvenes en paro. Ahora, Candelaria Delgado monta un convenio entre las patronales, la consejería de Empleo, Jessica León y ella misma, pero lo asombroso es que tendríamos que, como ya he dicho, antes dedicarle este programa a Candelaria Delgado, porque es una mujer que yo no entiendo en función de lo que le oigo y cómo se expresa el control del lenguaje, y si sabe lo que significa, lo que dice, no entiendo cómo es consejera de un gobierno tan importante como el gobierno de Canarias. Vamos a ir a Candelaria Delgado. En realidad es que no quiero perder mucho tiempo, pero claro, primero, primero, esto. Nosotros, aparte de tener los servicios, la atención a los menores hasta que cumpla la mayoría de edad, también tenemos programas de estutelados, que no solo es para los menores migrantes, sino también para todos los tutelados, todos los jóvenes, todos los chicos y chicas que tutelamos desde el gobierno de Canarias. Se está haciendo una apuesta clara por potenciar ese acompañamiento, ese seguir ese acompañamiento a esos jóvenes, una vez alcanzada la mayoría de edad, y aquí estamos en dos vías. Una es con el Estado para agilizar la tramitación de la documentación de esos menores migrantes. No está saliendo nadie de nuestro centro sin que tengan la documentación, porque la documentación es lo que le permite poder, por ejemplo, desplazarse a otros sitios de la península, a otros países donde están sus familias, donde están sus allegados, donde ellos definitivamente querían llegar. Y por otro lado, estamos potenciando, incluso con el Estado, lo estuvimos hablando en la última conferencia sectorial de Infancia y Familia con la ministra Cira Rego, el potenciar ese plan estatal de estutelados, porque también lo que decíamos, lo veníamos hablando en anteriores ocasiones, ese capital humano que tenemos de menores migrantes tutelados y de tutelados nacionales. Hay mucho capital, mucha gente muy válida y con unas competencias muy altas que yo creo que hay que seguirlos apoyando de cara no solo a una formación básica o unas competencias básicas como las que estamos planteando hoy aquí, sino ya seguir potenciándolas a carreras superiores. Y para eso hay que seguirlos acompañando y apoyándolas. Nosotros tenemos un programa de estutelados aquí en Canarias muy potente, con viviendas, con formación, con acompañamiento social a esas personas y lo vamos a seguir potenciando junto con ese plan estatal que se quiere hacer a personas estuteladas. Y ahí hablo en general de los menores nacionales como los menores extranjeros no acompañados. Ahí estamos hablando de todos los menores que tutelamos este gobierno de Canarias y que no podemos dejarlos en situación de calle una vez que cumplen los 18 años. Entonces, bueno, ese acompañamiento se está haciendo y todo esto, bueno, dentro de la, también, la querencia que quieran esos mayores de edad de seguir que nosotros sigamos apoyándolos y, entre comillas, tutelándolos. La integración, siempre lo hemos venido hablando todos estos meses, la integración comienza con los hechos, por la voluntad explícita de integrar a los diferentes colectivos en nuestra sociedad y esto pasa por el ejercicio de poner en marcha acuerdos y impulsar políticas que venen por la ciudadanía. La acogida de integración social de los menores migrantes en Canarias exige de programas de formación y capacitación que permitan a estos chicos y chicas adquirir las habilidades y conocimientos necesarios que potencien su proceso de inserción e integración en la sociedad canaria. Una integración sociolaboral que pasa por la implicación de los sectores económicos y empresariales en otras islas para que se articulen desde el sector privado acciones que faciliten esa integración de la población a través de la cooperación institucional. También por la implicación de otras entidades públicas y privadas como las corporaciones locales, organizaciones de migrantes, organizaciones empresariales sectoriales, empresas expertas en materias de formación y empleo para que entre todas y todos podamos construir una sociedad más inclusiva e integradora. Los menores que suben a una patera a un cayuca arriesgan sus vidas, lo hemos venido diciendo todos estos meses, para intentar acceder a un proyecto de vida mejor, incluso para huir de la guerra en que están sumidos sus países. Para las familias que han quedado en sus países a miles de kilómetros de distancia y cuya alimentación y su existencia dependen en muchas ocasiones de lo poco que ellos puedan enviar desde Europa. No podemos ser ajenas al hecho de que la población migrante y la ciudadanía de origen migrante constituyen elemento fundamental en la generación de la economía española y europea. Junto con esta formación está también el esfuerzo que está haciéndose desde Educación, que ya estamos en torno a los 5 millones de euros lo que se está invirtiendo en eso. ¿Por qué? Porque también están los menores, estos menores migrantes, también se les ofrece la posibilidad de ir a una formación reglada, es decir, hasta los 16 años, hasta la enseñanza obligatoria, pero después también entramos en la fase de FP o FP dual, que también se han ofertado plazas a aquellos menores que ya hemos testado que pueden incorporarse a esas formaciones. O sea, se les está dando un amplio despliegue de formación y también en eso está también el presupuesto que destina esta comunidad autónoma desde el área de bienestar social, que ustedes saben que estamos en torno de media a unos 15 millones de euros mensuales lo que estamos gastando tanto en el alojamiento, comida, pero también va implícito también en ese presupuesto el tema formativo y el tema de búsqueda de formaciones que puedan servir a estos menores migrantes para poder obtener esa formación que los cualifica para el empleo. Está leyendo ese comunicado, porque probablemente si no lee, no sabría decirlo. Vamos a ver. Ahora resulta que ya no son 13 millones los que nos gastamos en menas al mes. Ahora son 15, acaban de ver ustedes. 15 millones de euros al mes. Y vamos ahora a darle formación a los menores que lleguen a ganar ya y además en esa confusión mental que ya tiene los vamos a acompañar, pero no los vamos a acompañar, pero sí es conveniente acompañarlos hasta que consigan todo lo que se está invirtiendo en los menores en Canarias se le está detrayendo a los menores canarios. Todo lo que se mete en esa bolsa para proteger a las niñas, niños y niñes, que dice Clavijo, después lo vamos a oír, es dinero que se le detrae a los jóvenes canarios. Porque lo que tendría que hacer el gobierno de Canarias no es pedir financiación como pide Candelaria Delgado. No es más dinero, más dinero, porque hay... No, no, que este no es un problema de dinero. Si estos pendrubos del gobierno de Canarias no entienden que lo que hay que hacer es presionar al gobierno de España para que no siga tirando dinero, hemos dicho el otro día que Álvarez, el ministro de Exteriores, se fue a Senegal y Gambia con 180, 180 millones de euros para emplearlos en la formación de esas personas allí para que se queden allí. No se van a quedar allí, vienen para acá, porque aquí lo tienen todo regalado. Y ya está bien de soportar a estos mendugos de verdad del gobierno de Canarias que están todo el día hablando es que el sector, la reunión de las comunidades, el decreto ley que hay que parar la inmigración en el continente por la buena o por la mala. Que no podemos acoger en Canarias a centenares de miles de africanos que dicen ellos vienen huyendo de la guerra. Vamos a ver, los magrebíes, los marroquíes menores que llegan a Canarias de qué guerra van huyendo. Dice Canarias Delgado a miles de kilómetros de su familia si están a la vuelta de la esquina. Si están a la vuelta de la esquina. Marruecos a 80 kilómetros. ¿Y de qué guerra huyen los jóvenes marroquíes? Son premisas falsas para montar un relato falso para seguir pidiendo dinero cuando lo que tendrían es que dar un puñetazo en la mesa frente al gobierno de Pedro Sánchez y parar los pies de la inmigración en el continente. Pero no, aquí estamos dándole vuelta. Clavijo, ¿cómo no? Nosotros deseamos que sea un decreto a ley. Deseamos que haya un gran acuerdo político. Deseamos y estamos trabajando para que el 18 de julio que tenemos la conferencia sectorial de infancia que se celebrará aquí en Tenerife, se alcance un gran acuerdo solidario entre todas las comunidades autónomas de colaboración, no solo para modificar esa ley, sino para luego colaborar en el traslado de todos esos menores, esas niñas y esos niños. Y deseamos que sea un decreto ley que se apruebe porque entraría en vigor inmediatamente el día después de su publicación y que luego tenga una amplia mayoría en el Congreso para ser convalidado. Ese es el escenario que nosotros creemos que se merece la respuesta a este problema humanitario. Ese es el escenario o la respuesta que como primer mundo debemos darle a esos niños y esas niñas que se meten en una patera siete, ocho días y algunos tienen que tirar a sus hermanos que mueren por la borda. Esa es la realidad de lo que estamos hablando. No estamos hablando de las tonterías que algunos se empeñan en decir y esa es la respuesta que Europa y España le debe dar a esos menores. Es lo que deseamos y para lo que hemos trabajado durante todos estos meses. Cualquier otro escenario yo lo consideraría un fracaso como sociedad. fracaso de la sociedad española si no atendemos a los menores es que las comunidades llega a decir en un momento determinado es que es que esto es así y no las tonterías que dicen por ejemplo uno de los que Clavijo se supone que dicen que dicen tonterías soy yo porque lo que hay que decirle a Clavijo es que no lo está haciendo bien. repito como dije antes para Candelar y Delgado hay que parar la inmigración en el continente. Candelar y Delgado además han oído ustedes decirle que hay que darle papeles es decir entra un tipo por aquí que ha tirado la documentación al mar o que no la traía en la batera o el cayuco entonces llega aquí y le damos documentación toma tu carnet tal tal España no sé qué para adelante pero esto es un estado de mierda perdón no tengo que decir eso me están echando a la banca continuamente por el lenguaje que empleo a veces esto es un estado fallido llega cualquiera que no tiene documentación ah que niño niña niña toma tu carnet para que puedas ir a otra comunidad autónoma vaya país vaya país en qué país están convirtiendo la clase política que tenemos de todos los partidos porque yo me quejo mucho del gobierno de Pedro Sánchez donde está toda la ultraizquierda la ultraizquierdísima que es un desastre hallado en gobierno pero también de los partidos de derecha caso de colisión canaria partido popular toda esa casta política son unos ineptos son unos inútiles y probablemente se dedican a la política porque en el sector privado estarían en el paro por incompetente bien Mariano cambio climático Zapata que habla y habla y habla y se reúne y se vuelve a reunir y los fundamentos y los reglamentos celebramos la tercera reunión de la mesa de las energías renovables unas reuniones que hemos instaurado durante esta legislatura para tratar directamente con el sector que puedan exponer sus dudas y nosotros también poder avanzar en el desarrollo de las diferentes normativas o decisiones que tengamos que tomar de verdad que no solo han sido tres porque de estas tres han ido surgiendo diferentes reuniones de trabajo en temas más específicos donde han acudido no todos sino algunos de ellos en cada uno de los casos pero bueno yo creo que lo que aquí ha quedado plasmado es absoluta transparencia absoluto trabajo en equipo y de verdad que hoy vamos a tratar asuntos como de qué manera iremos desarrollando la actual ley de cambio climático recientemente aprobada y cómo iremos desarrollando los diferentes reglamentos que están previstos en la ley siempre de la mano del sector siempre de la mano de la parte interesada en que Canarias cuanto antes pueda ser una tierra descarbonizada hay que descarbonizar Canarias dice Zapata para descarbonizar Canarias estamos cargando el paisaje completo de las Islas Canarias en el caso de Gran Canaria seguro con cientos y cientos y cientos de placas fotovoltaicas cientos de molinillos giratorios y no vamos a descarbonizar Canarias es muy curioso miren este mapa ese es el mapa Mundi es muy curioso que sea solo en Europa donde quieren arreglar digamos que el planeta desde el punto de vista de la contaminación mientras que el resto del planeta que no es Europa sigue haciendo barbaridades ah pero nosotros aquí en Europa somos un círculo cerrado los vientos no de fuera de Europa no entran tampoco salen la mercancía que entra en Europa viene de China por ejemplo que son que es el país más contaminante con Estados Unidos somos tan estúpidos pero tan rematadamente estúpidos en Europa en fin por cierto una de las medidas de la agenda 2030 es hacer ciudades de 15 minutos es decir que no lo dejen salir ustedes de un radio de 15 minutos alrededor de su domicilio y si sale tiene que ser con un permiso y si sale tiene que ser con un coche eléctrico super mega eléctrico pero en el Reino Unido la cosa no funciona tan bien porque hay un grupo de gente que se niega a eso a perder libertades y hace cosas como este frente a las cámaras de control bien Pablo Rodríguez es el consejero de viviendas obras públicas y tal como otros muchos políticos en Canarias las reuniones los viajes los tenderetes se ha reunido con la ministra de vivienda y saben para qué para nada no sirve absolutamente para nada no sacamos un convenio de este gobierno de España ni de broma no lo sacamos adelante ni de broma tiramos ingentes cantidades de dinero en gente que gestionar no gestiona bien y que no da soluciones que decir en las palmas de Gran Canaria tenemos un lío montado con la Metro Huawei que es un desastre desde el punto de vista financiero y un desastre desde el punto de vista del transporte de la circulación y que nos está costando un ojo de la cara porque un mendrugo que ahora es vicepresidente del cabildo de Gran Canaria Augusto de Augusto Hidalgo se empeñó en hacer una cosa que no va a poder terminarse pero en fin si a estos tipos que se dedican a la cosa pública se les exigiera que por sus errores respondiesen con su patrimonio personal otro gallo nos cantaría en fin nos vamos mañana volveremos más o menos a la misma hora a la misma